No sé por qué me enamoré Desde aquel día en que te miré Sin comprender que nuestro amor Está prohibido, que no puede ser Mejor me voy, me voy de ti Y juro nunca, jamás volver Que seas feliz con quien estés Que yo de ti me olvidaré Tú, Señor, dame valor Para olvidar ese gran amor Porque yo juro que nunca encontraré Otro amor igual al que me distes tú Que seas feliz Que seas feliz La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...